Un voluntario, un voluntario. Desde el área de educación de Cruz Roja creemos que es súper importante conocer y aplicar las técnicas de primeros auxilios desde edades tempranas, ya que dentro de la cadena de supervivencia son fundamentales aplicarlas en los 4 o 5 primeros minutos para que la recuperación de esa víctima sea más favorable. El taller de pedagogía musical es algo innovador, tal vez, que sirve un poco para aspectos fundamentales que tiene la música, es la socialización de las personas, es vertebradora de diferentes áreas de conocimiento y de aprendizaje, y entonces al ser un nuevo ángel universal es muy fácil interactuar con gente que no habla nuestro idioma. Gracias. 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 Gracias.